Busca a Jesús en los hombres, ama a Jesús en los hombres, da testimonio de Él. Libérate, libérate, libérate. Da a conocer tu ideal de amor, desarma la sociedad de hoy. Hay pobres que necesitan, no solo pan para vivir. Cansados ya de promesas, sin fundamentos ni paz. Grita con ellos su pena, demuestra tu lealtad. Vive a Jesús en sus vidas, brindales tú su verdad. Libérate, libérate, libérate. Da a conocer tu ideal de amor, desarma la sociedad de hoy. Hay juventud que perdida, frustrada, vaga, sin conseguir. Ganar metas en la vida, que le permitan surgir. No pienses más y a su lado, lucha por desbarazas, aquello que está indiviendo, la fe en Jesús a actuar. Libérate, libérate, libérate. Libérate, va a conocer tu ideal de amor, desarma la sociedad de hoy. Libérate, libérate, libérate. Libérate, ya que conocer tu ideal de amor,...)